Ahora vamos a comparar el tracto espino-cerebeloso-dorsal per se versus el tracto cuneo-cerebeloso. Ahora esto lo vemos de forma super extensa en los videos anteriores, uno en conjunto y otro por separados. Ahorita solo es una tabla de comparación, pero si va a ser de mucha memoria y no tengo espacio para poner el esquema, entonces si quieren tengan a la mano el dibujo del esquema del video anterior. Y ahora si seguimos llenando la tabla. Entonces, receptores para el espino-cerebeloso-dorsal y para el cuneo-cerebeloso. Entonces, para los dos, espino-cerebeloso-dorsal y cuneo-cerebeloso, son los usos neuromusculares y los usos neurotendinosos. Neurotendinosos, y aquí lo mismo. El cuerpo de la prueba neurona se localiza en el ganglio de la raíz posterior. Aquí también, en el ganglio de la raíz posterior. Los axones de la primera neurona, aquí dependiendo de que estamos entre T1 y L3, lo que vamos a hacer es, directamente entramos a la médula espinal y vamos a hacer sinapsis. Ahorita vemos específicamente dónde se hace la sinapsis. Si estamos por abajo de L3, entonces los axones van a ascender, los axones ascienden. Y los axones que están ascendiendo van a ascender a través de gracilis hasta llegar al núcleo donde van a ser la sinapsis. Si estamos por arriba de T1, por arriba de T1, entonces los axones van a ascender, los axones de la primera neurona ascienden a través de cuneatus. A través de cuneatus. Luego, ¿en dónde hacemos la sinapsis? Entonces, axones de la segunda neurona forman el tracto espino-cerebeloso-dorsal. Y axones, aquí de la segunda neurona, forman el tracto cuneo-cerebeloso. Cuneo-cerebeloso. Ahora, ¿en dónde se dio la sinapsis? En esta vía, la sinapsis se dio en el núcleo dorsal de Clark. Y aquí, en esta vía, la sinapsis se dio en el núcleo accesorio de cuneatus. Llegan al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y este también, a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ahora, ¿a qué parte del cerebelo llegan? Este llega a la vermis del cerebelo. Este llega al hemisferio paravermal. Paravermal, que son los hemisferios intermedios. Células de Purkinje eferentes. Entonces, llegamos a la vermis o al hemisferio paravermal. Hacemos sinapsis con las células granulares. Ellas hacen sinapsis con las células de Purkinje. Y las células de Purkinje van a hacer sinapsis a otros núcleos. ¿A qué núcleos vamos a hacer sinapsis? Estos hacen sinapsis con el núcleo fastigio. Y estos hacen sinapsis con los núcleos compuestos. Que es el emboliforme y el globoso. Ahora, los axones del núcleo fastigio y del núcleo emboliforme y globoso van a salir del cerebelo. Ahora, ¿a través de dónde salen del cerebelo? Salen a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Esto es aquí. Y esto es a través del pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, aquí vamos a adelantarnos un poco y ponemos. Cuando están saliendo a través del pedúnculo cerebeloso superior, estos se cruzan al lado opuesto. Entonces, aquí vamos a tener un cruce. Un cruce a nivel de los pedúnculos cerebelosos superiores. Ahí viene un cruce. Y aquí no. Aquí no tenemos cruce. Siguiente. Estos axones, finalmente, ¿a dónde van a llegar? Los axones de estos núcleos. Van a llegar... Éste llega a la formación reticular y al núcleo vestibular. Núcleo vestibular, que tenemos núcleo vestibular medial, lateral, posterior... Perdón, sí, posterior. Superior e inferior. Y estos van a llegar a los núcleos rojos. Núcleos rojos. Pero aquí, como ya se cruzaron, llegan al núcleo rojo contralateral. Contralateral. El tracto que formamos cuando pasamos de estos núcleos a la motoneurona inferior, que finalmente vamos a enervar o a controlar. Este es el tracto retículo espinal. Rectículo espinal. Y este es el tracto vestíbulo espinal. Estíbulo espinal. El tracto que va desde los núcleos rojos a la motoneurona inferior es el tracto rubro espinal. Rubro es rojo. Rubro espinal. Ahora, aquí vamos a tener otro cruce, que es cuando los axones salen de los núcleos rojos y van a inervar a la motoneurona inferior, viene otro cruce. Entonces, aquí tenemos un segundo cruce en el tracto rubro espinal. Rubro espinal, los axones se cruzan. Entonces, finalmente, ¿de qué lado está la motoneurona que va a ser inervada por los axones que forman el tracto vestíbulo espinal y retículo espinal? Bien, aquí nunca mencionamos ningún cruce. Entonces, finalmente, la motoneurona que va a ser inervada, ya sea por esta vía o por esta vía, va a ser la ipsilateral. Y aquí mencionamos un cruce, pero luego vino otro cruce. Entonces, como nos cruzamos dos veces, finalmente inervamos a la misma neurona del mismo lado con el que empezamos. Entonces, aquí el control de la motoneurona va a ser motoneurona ipsilateral, dada por el errobro espinal. Nos vemos en el siguiente video de otros médicos, científicos e ingenieros.